Pero estuve por allá compartiendo con mi gran amigo y hermano César de los Santos y su familia. ¿Tiene una foto por ahí? A mí no me gusta tirarme fotos. Me tiran muchas fotos, pero yo no me gusta tirarme fotos. Esa es la pura verdad. Porque yo encuentro eso como tan personal. Yo vi una suya. ¿Eh? Yo vi una suya. ¿A dónde? Aquí en Casa de Campo. Eso no fue lo que fue de gente que la puso. No fui yo. Está ahí Fautil. Mira a ver esta. Pues sí. Miren ahí eso. Ahí estamos en la Marina. ¿Verdad? Para los que no conocen. Ya la quitó. ¿Y por qué la quitó? Para los que no conocen a la Marina. Que es el centro por excelencia de recreación de allá de Casa de Campo. Cerca de ahí está el restaurante. SVG o SVG donde tuvo Black Bunny el problema. Por el andén de la bahía de la Marina. Hubo tres temas, realmente tres temas que cruzaron a este año con una potencia morbosa increíble. Por ejemplo, el de Boca Chica. No hay precios altos ni bajos. Simplemente son precios. Sí, seguro. El que lo pueda pagar, pues adquiere el producto que se está vendiendo. Si solo tiene para comprar un precio barato o chip, que se lleve eso. Si tiene para pagar un precio alto o expensive, que se lleve eso. Pero no hay precios altos ni bajos. El problema es de dinero. ¿Eh? El problema es de dinero. Sí, sí, sí. ¿Puedes entender? Sí. Ahí en Boca Chica, por ejemplo, hay una zona barata. Sí. Donde está el mosquerío ahí, todo eso, todo eso, pescado, yariqueque, toda esa cosa, donde está ese mosquerío ahí. Bastata frente. Las bocas son los saludos. Sí, sí. Y cada, cada, cada restaurante se ha cogido un pedazo de la playa. Sí. Porque aquí nada más que usan los hoteles de lujo, pero esos restaurantes de Boca Chica cada uno ha cogido un espacio. Sí. Y se han prolongado hasta la playa y lo cobran. El caso es que la gente parece que le subió el precio a los productos que venden en Boca Chica, a los platos, sobre todo al pescado, a los tostones, a todas esas cosas que come la pobretería. Sí. Eh, y ahora se está quejando. Sí. Ahí no hay nada barato. Si nos llevamos de los precios altos y bajos, no hay nada bajito. Eh, por ejemplo, hay unos restaurantes ahí que cobran en dólares, que cuando usted vaya a entrar tiene que llevar el bolsillo bien puesto. Sí. Porque si no, usted sabe, va a tener problemas. Porque son, esos sí son, tienen unos precios altos. Pero ellos voy una vez, una vez al año, cada dos años. Sí. Claro, dos años. Si voy todas las semanas, quiebro. Seguro. Así es. ¿Eh? Y ahí no tiene, ahí no tiene padrero, ¿no? Hay otro tema que fue el de, el torito. Ajá. A un coronel, a un coronel de la policía se le ocurrió apagar a Abonao a las 12 de la noche o a la una, qué sé yo. Hace rato. Lo apagó, mandó a apagar todo. O andaban apagando todo la policía de ellos. Y cuando el horario era extendido, era abierto. Y lo estaban llamando para que explicara por qué estaba pagando a Abonao y nunca apareció. Esa es la explicación que da el torito y por eso el torito se volvió un toro y todavía está dando cornadas por ahí. Todavía. Todavía está dando cornadas el torito. Porque el torito entendió que se violentó la normativa, ¿verdad? Que decía que el horario era extendido. Y solo se, se restringió, ese coronel de la policía de allá lo restringió en Abonao. Que debía explicar por qué lo hizo. Seguro. Pero no ha explicado a nadie por qué lo hizo. Pueden entender. En ese pleito se metió Franklin Mirabal, mi hermano. También. ¿Él es suegro de Franklin Mirabal? Sí. ¿El coronel? ¿El coronel? Puso un Twitter. ¿Eh? Puso un Twitter picante, Franklin. ¿Para que acabó con el torito? Digo, nobleza obliga, está defendiendo a su gente, ¿verdad? Sí. De modo que ese fue un caso bastante interesante que se dio ahora entrando el año. También aquí el alcalde o la policía de Santo Domingo Este. Sí. ¿Dónde está mi hermano Manuel Jiménez? Sí. ¿Apagaron también tempranito? Lo fueron a apagar la Venezuela y la España, ¿todos lo apagaron? Por mi barrio, Francisco. ¿Eh? Por mi barrio, apagando. ¿O mandaron a apagar la policía de Huerta López apagando? Apagando. ¿Pero por qué? ¿A la hora? O sea, porque había la norma que era horario atendido. De modo que no fue nada más allá en Bonao que el coronel envalentonado, como Chihuahua, estaba cerrando los sitios. Ahí, ahí el caso de Black Bunny. Black Bunny, yo tuve la suerte de verlo. Yo siempre lo veo en Casa de Campo. Pero él estaba en Casa de Campo y cuando yo iba para la marina con los amigos, ¿verdad? Él iba caminando para el restaurante. Parece que no vi el incidente realmente, pero parece que la muchacha baja atrás, le siguió y se le cruzó en el camino para grabarse en una parte incluso oscura. Grabarse o tirarse fotos con él. Ahí le arrebató el teléfono y lo lanzó al andén. No fue al mar, como se está diciendo. Fue al andén. Porque ella incluso, después yo la vi por ahí y ella tenía su celular. Fue al andén. Ahora, esa grosería de, ¿cómo se llama el tipo? Black Bunny. De Black Bunny. Ese sabruto, ¿verdad? De Black Bunny le va a salir caro. Creo que sí. Porque todo el mundo le ha caído encima. No se sorprenda si hoy o mañana, Black Bunny hace una aclaración y pide una excusa. Si esa muchacha tuviera un abogado despierto atrás, le arrancara el alma a Black Bunny. Lo dejara en la calle con una demanda por daño a la propiedad y también por desconsideración en público porque la ha hecho quedar en ridículo ante la vista de todo el mundo. Siendo ella un afán que paga su cuarto para verlo y que es la de que lo mantiene. ¿Pueden entender? Para mí no me vengan que los artistas que tienen vida privada, pues son verdad. Ellos tiran el aposento y la casa y la casa para la calle y la venden también. La venden y le sacan dinero a eso también. Y Black Bunny es el que más le saca dinero a su vida privada. Y sin embargo la desconsideró. Ella cometió una indelicadeza, se tomó confianza que no debió. Pero hablábamos y se le pasó la mano. Quiere a Dios que no lo demande porque él va a tener que estar pidiendo excusas un día. Ustedes lo verán, espérenlo. Vamos a hacer la pausa. Hoy tenemos a la licenciada Perla Abreo, bella como siempre, la que más sabe de asuntos migratorios. La copia, la copia. No, no aguante, yo te voy a decir un reconocimiento. Ustedes están la viendo. No es lo mismo. Vamos a la pausa.